Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Regresamos a la Reserva Española de Cuatro Colinas para cazar al Corzo. Los hemos buscado en sus abrevaderos entre las 14.30 horas y las 17 horas. Hemos abatido gran número de animales, entre ellos un diamante nivel 3. Y sin más preámbulo, comenzamos. En la jornada de hoy vamos a buscar al Corzo en sus abrevaderos. Vamos a mirar, mira, ahí tenemos uno, un nivel 2. Está cerquita del agua. Cogemos el 2.43. Avanzamos agachaditos un poquito, a ver si podemos tener mejor ángulo. La perrete lo tenemos inactivo porque si no se nos va a poner delante. Ahí lo tenemos, apuntamos y paramos. Y ese animal está batido. Ya vemos cómo se le cae la vida. Vamos a hacer a perrete que lo busque. Venga, perrete, búscamelo. Como os decía, lo mismo que hemos hecho con el ciervo rojo o con los íbices. Hoy nos vamos a dedicar a buscar los corzos en sus abrevaderos. Escuchamos una llamada de hembra. El horario de los abrevaderos del Corzo es desde las 14.30 hasta las 17. Nos iremos moviendo por todas las masas de agua hasta encontrarlos. Bueno, los que no voy a visitar van a ser los de la Ascensión del Peregrino, que ahí no suele haber un Corzo. Así que vamos a recoger nuestra primera pieza de hoy. Seguimos avanzando despacito. No quiero hacer ruido. Ya vemos aquí el impacto de sangre. Madre mía, que el sangrado más bonito. Y ahora sí vamos a pegarnos una carrerita y vamos a acoger a nuestro primer Corzo. Ya el perrete está ahí. Ya vemos el contorno. Vaya, pues sí que ha corrido el animalito. Sigue el perrete corriendo. Vamos a ver. Ahora ya sí vemos el contorno. Pues sí que le ha pegado a carrer. Ahora hemos pillado el pulmón nada más. Escuchamos ahí otra llamada de advertencia de una hembra. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Una plata, 54,70. Si efectivamente solamente le hemos tocado un pulmón, por eso ha podido correr más. Si lo hubiéramos hecho el doble pulmón, habría caído prácticamente fulminado. Voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Visto de las masas de agua, pues voy a ir visitándolas casi todas. A ver qué encontramos. Venga, nos vamos a ir a otro sitio. Y a continuar con la caza del Corzo. Enfrente tenemos otro abrevadero. Nos hemos desplazado. Vamos a ver. Mira, ahí tenemos una hembra. A ver si hubiera algún macho. Voy a coger el reclamo. Llamamos con el reclamo a ver si nos contestan. No escuchamos nada, así que vamos a mirar. El reclamo funciona. Funciona, no es muy fiable, pero suele funcionar. Vemos ahí movimiento. Mira, ahí viene un macho, un nivel 2. Viene para nosotros. Así que cogemos el 2.43 y disparamos. Le hemos aceptado. Y ahí tenemos a la hembra. No suelo disparar a las hembras, pero en esta vez quiero famear todo y respanear para ver si podemos conseguir algún animal en condiciones. Un buen oro o un buen diamante. Bueno, lo primero que tenemos es una hembra. No va a dar cero puntos. Eso no hay ningún problema. Y ahora vamos a recoger al macho que hemos atraído con el reclamo. Estamos en la zona sureste del todo del mapa y vamos a ir subiendo por el río. Tenemos otra plata, 51,60. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido. Hemos ido desde el puesto, andando, y vamos a ir a subir hacia el norte. Tengo aquí puesto un trípode. Voy a ver, mira, ahí vemos una parejita de puestos andando. Vamos a llamarlo con el reclamo para que se dé la vuelta. Cogemos el 2,43, se nos ha dado la vuelta y disparamos. Vamos a dejar a la hembra tranquilita. Voy a mirar hacia el otro lado por si hubiera algún otro que hubiera salido corriendo. Pero no vemos nada. Así que vamos a bajarle nuestro trípode. La orilla está muy larga y no podemos ver. Bajamos del trípode y vamos a recoger nuestro animal. El aparrete, buscámoslo. Ya mandamos al aparrete que lo busque. Ahí delante tengo otro trípode puesto. Puesto que esta zona también es muy buena zona para el ciervo. Tienen abrevaderos por esta zona. Así que ya vemos ahí el contorno de nuestro corzo. Nivel 2. Vemos ahí el sangrado. Impacto en órgano vital. Y a ver la puntuación que nos arroja. Tenemos otra plata. 53,20. Yo os voy a poner el mapa aquí en el lago Javier para que veáis donde ha sido batido. Esta zona me gusta mucho porque podemos encontrar casi todos los animales que hay en el mapa. Ahí enfrente vemos movimiento. Tenemos otro nivel 2. Este tiene una buena puntuación. Así que cogemos nuestro rifle. Vale, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado. Ya vemos como ha caído el animal. Y vamos a recogerlo. Voy a seguir mirando. Estoy justamente al ladito de la tienda. Ha salido de la tienda de campaña. Mira, allí tenemos otro. Una hembra. Otra hembra. A ver si miramos a un macho. Mira, allí tenemos un macho. Y allí tenemos otro. Dos niveles 2. Así que vamos a recoger primero a uno. Y luego vamos a intentar hacer el ancho. Como os decía, aquí el lago Javier es una de las mejores zonas. Tanto para encontrar el ciervo, el corzo, el jabalí y el íbice. En este caso aquí el íbice que tenemos es el íbice de ronda. Pero es una de las mejores zonas de las que más me gustan de este mapa. Ya vemos ahí como tenemos resaltado el abrevadero. Vamos con nuestros EPS. Hemos mandado a TRT que lo busque. No quiero ir corriendo ahora porque quiero intentar hacer el lance a los otros animales. Que hemos visto allí, los dos machos. Así que a ver la puntuación que nos arroja este animal. Vamos a ver. Tenemos un oro. 72 con 10. Un animal muy bonito. Y ahora vamos a intentar localizar los otros que tenemos allí. Ahí está la hembra. Otra hembra. Y allí tenemos un macho. Y otro macho. Voy a ver si puedo hacer el lance a los dos machos. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir mirando por si hubiera algún otro por aquí. Visto los abrevaderos que tenemos de los distintos animales. Os recomiendo que visitéis esta zona porque esta zona es magnífica. Vamos a ver. Allí lo tenemos. Pues bueno. Nos vamos a acercar a la orilla. Nos vamos a tumbar. Porque es una distancia larga. Calibramos a 300 metros. Marcamos los dos animales. Y vamos a ver. Disparamos uno. Venga. Uno. Ese hemos fallado. Disparamos el otro. Ese animal está muerto. Y hemos fallado. Y hemos fallado ese. Y no tengo más munición. Es una lástima. Debería haber recargado antes. Pero ya no. Ya esos animales se han ido. Así que. Voy a ver si puedo hacer otro lance. Tenemos una hembra. Otra hembra. A ver si vemos alguno. No vemos nada. Mira. Ahí vemos una hembra. Y otra hembra por allí. Pues nada. Voy a intentar. Visto. Se me ha ido el tiro alto. Sí. A esa hembra sí le he dado. No suelo tirar a las hembras. Pero bueno. Ha sido un poquito para sacarme la espinita de los tiros que he fallado. Así que vamos a por ello. Ya estamos llegando. Vemos ahí el abrevadero. Y el animal abatido. Vamos a ver la puntuación que tiene. Un oro. 72,50. Un impacto en el corazón. Y ahora vamos a buscar a la hembra. Que no nos va a dar nada. Pero bueno. Le hemos disparado. Simplemente por el gustillo de hacer el buen lance. Pero sabemos que no nos va a dar nada. Ya va para rete. Sale corriendo. Ya ha localizado el rastro de la hembra. Vamos a ver. Vemos aquí nada. Un sacrado muy bajo. De todas maneras no nos va a dar puntuación. Lo que no nos penalizaría si fuera un trofeo. Pero en este caso no va a dar nada. Puesto que las hembras de corzo dan nada. Vamos a mirar por los prismáticos. Mira ahí tenemos otra hembra. Si fuera un macho hacíamos el lance. Pero con las hembras no. Vemos aquí los abrevaderos. Como ven desde las 14.30 hasta las 17 horas. Aquí en el lago Javier. Y en todos los sitios del mapa. Vamos a seguir mirando. Ahí está la hembra tranquilita. No se nos asusta. Vemos el sangrado aquí ya. La pared que sale. Lo va a reclamar ya mismo. Como hemos cambiado de objetivo. Ya no se nos resalta el cian. De la pieza abatida. Ahora si no saldrá. Nada si. Aparte que tiene un sangrado muy mínimo. Pero bueno. Ya que le hemos abatido. Vamos a recogerla. Ahora ya si vemos el contorno oceán. Y vamos a ver. Como ha sido el disparo. Nada. Le hemos dado en el intestino. Y encima no. Como es una hembra no da nada. Voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido. Veis aquí abajo. En el lago de los olivos. Y ahora iremos a otra zona. Vamos a ver. Me voy a ir a esta zona de aquí. A ver que encontramos. Vamos. Ya se nos pone. El viaje rápido. Vamos a llegar. En esta zona no suele haber mucho. Pero iremos al laguito que hay un poquito más arriba. Más al norte. A ver que nos encontramos por aquella zona. Vamos a meter un vistazo por aquí. Esta zona es buena para el ibice. Y para el ciervo. No vemos nada en las orillas. Así que me voy a dirigir hacia. Hacia el norte. A un laguito que hay allí. Que tiene muy buena. Muy buena pinta. Pues nada. Seguimos con la caza. Nos estamos acercando al lago desde el puesto. Ahí delante tenemos un animal. cogemos el arco que está tranquilito. Apuntamos y disparamos. Ese animal ya está muerto. Hemos empezando. Hemos empezado el lance con el arco. Salen tres hembras corriendo. Ahí hay otra hembra bebiendo. Y allí delante nos vemos. Tenemos allí un macho nivel 2 también. Está un poquito largo. Pero voy a intentar hacer el lance. Vamos a ver. Disparamos. Le hemos impactado. Yo creo que sí que ese animal está muerto. Pero bueno. De todas maneras vamos a ir a empezar a recoger animales. A ver qué nos encontramos. Primero lo que hemos hecho es el lance con el arco. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sabemos que es un nivel 2. Y a ver la puntuación. Una plata. 57 con 30. Un doble pulmón. Vamos a recoger ahora el otro. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a seguir mirando. Ahí tenemos uno. Son cerditos. Son jabalí que tenemos allí. Ahí tenemos un nivel 3. Un nivel 3. Muy fácil. Madre mía. Tenemos un nivel 3 muy fácil. Eso puede ser un diamante. Puesto que raramente sale en troll. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Allí lo tenemos. Vamos a la orilla. Nos vamos a tumbar. Nos tumbamos para tener mejor precisión. Vamos a marcar nuestro objetivo. Lo tenemos allí marcado. Y vamos a coger el 2.43. Calibramos a 300 metros. Apuntamos. Apuntamos. Respiramos. Y disparamos. Vamos a verlo de nuevo. Madre mía. Qué tirascazo. Ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Da unos poquitos pasos. Pero vemos como ya 0% y cae el animal. Así que vamos a recoger los animales que tenemos por aquí. Venga, parrete. Búscame el nivel 1. Que le disparamos. Que no tiene que estar muy... Muy largo. Vamos a ver. Tenemos aquí nuestro nivel 1. Una plata. 52.50. Y vamos a recoger el nivel 3. Ya estamos casi llegando. Aquí tenemos nuestro nivel 3. Tenemos otro nivel 2 por ahí, pero ahora lo buscaremos. Aquí lo tenemos. Madre mía. Vamos a pisar un poquito la hierba. Y a hacer una foto. Mira, sale corriendo una hembra. Creo que es una hembra. Sí, pero bueno. No voy a hacer caso a esa hembra. Vamos a hacer una foto de este animal precioso. Madre mía. Qué piernas tiene. Nos vamos a tumbar para coger mejor perspectiva. Lástima la luz, que tiene muy poca luz. Pero bueno, ya tenemos nuestra foto. Y ahora vamos a recoger nuestro nivel 3. A ver qué puntuación nos arroja. Un diamante. 83.60. Madre mía. Buen disparo. La verdad que ha sido un disparo bastante bueno. Estoy contento. Un disparo muy largo. Y un disparo efectivo. Vemos las cuernas que tiene. Una cuerna preciosa. Pues nada, vamos a disecar nuestro animal. Y vamos a recoger al otro nivel 2 que teníamos por ahí. Venga. Perrete. Búscamelo. Vamos a ver. Perrete sale corriendo. Sale corriendo. Y aquí tenemos la sangre. Y aquí tenemos la sangre. Vamos a ver. Eso es una... Nos va a penalizar ese disparo. Creo que nos va a penalizar. Vemos aquí el sangrado. El sangrado pequeño. Sí, cuando lo cojamos nos va a penalizar. Si fuera un oro nos lo ha y va a dar una plata. Si es una plata nos va a arrojar un bronce. Perrete, si lo localiza. Vemos aquí el sangrado. Un 25%. Sí, el sangrado tan pequeño es sinónimo de penalización. Pues nada. Perrete sigue corriendo. Nosotros vamos detrás de él. Altaque lo que dijimos a nuestro animal. Escuchamos una llamada de advertencia. De una hembra. Y ya vemos ahí el contorno del animal abatido. Pero nos va a penalizar. Nos va a penalizar. Puesto que no hemos impactado en órgano vital. Efectivamente. Un bronce. 55,80. Debería haber sido una plata. Pero bueno. Os voy a poner el mapa. Para que veáis. La masacre que hemos hecho aquí. En este laguito. Y vamos a irnos a otra zona. A seguir buscando. Y vamos a irnos a la orilla. Y vamos a irnos a la orilla. Y vamos a irnos a la orilla. Me dirijo a la orilla. Pero ahí vemos a un animal comiendo. Así que cogemos nuestros rifles. Recargamos. Y vamos a irnos a la orilla. Y vamos a irnos a la orilla. Y vamos a irnos a la orilla. Venga. Y vamos a irnos a la orilla. Y vamos a irnos a la orilla. Y vamos a irnos a la orilla. Ya estamos en la orilla, escucho ahí, tenemos un bebedero, hemos escuchado una llamada, lo vamos a llamar con el reclamo, a ver si vinieran, mira ahí vemos una cabecita a asomar, viene andando el animalico, así que cogemos, apuntamos y le disparamos. Hemos tocado el pulmón, no hemos dado corazón, pero sale corriendo el animal, lo vemos ahí, ya vemos que ha caído, aquí al lado, así que vamos a recogerlo, vemos que sale otro corriendo, a ver si puedo hacer el lance, y sí, sí, ese animal está muerto, ya vemos como le baja la vida, vamos a recoger primero este que tenemos aquí, el que ha entrado por la llamada del reclamo. Tenemos un oro, 71,30, un animal muy bonito, así que vamos a recoger al otro, venga perrete, búscamelo, que lo tenemos ahí enfrente. Ya perrete está oliendo el rastro, escuchamos otra llamada de recencia de otra hembra, y vamos a recogerlo, ya nos adelanta perrete, ya lo ha localizado, ya sale corriendo. Al olor de la sangre, como buen perro de rastro, vemos el contorno océano, ya ve que puntuación nos tiene nuestro animalico, madre mía que impacto, le hemos impactado muy bien en el órgano vital. Aunque no está la jornada que tenemos hoy, he fallado algunos tiros, pero bueno, siempre se echa un tacho de vez en cuando. Tenemos una plata, 56,40, nos voy a poner donde ha sido aquí en el lago, y ahora nos iremos hacia la orilla. Estamos ya en la orilla del río central, ahí vemos una hembra, ahí vemos un macho nivel 1, así que vamos a hacer un avance, disparamos a ese, sale la hembra corriendo, a ver, no, no voy a hacer nada, ya vemos como cae nuestro macho nivel 1, y a ver que puntuación tiene. Recargamos la munición, solamente nos quedaba una bala, de las 5 que tenemos, vamos a mirar en la otra orilla por su casualidad, viéramos alguno y poder hacer el lance, y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 1. Una plata, 51,60, y seguimos, vamos a mirar por la otra orilla, a ver si localizamos algo. Y si no vemos nada, pues os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde es, y la zona que vamos a seguir cazando, ¿veis? Ya estamos aquí en la orilla, y vamos a seguir toda la orilla hacia el sur. Ahí tenemos otro bebedero, vemos un animal, tranquilamente hay, un nivel 2, así que cogemos nuestro rifle, apuntamos, y disparamos. Sale otro corriendo, allí, vamos a ver si puedo hacer el lance, me parece que, no, se nos escapa, se nos ha quedado ahí medio tonto, medio bugueado entre las piedras, y no, no han dado espabilado. Pero bueno, vamos a recoger a este animal, y a ver qué puntuación nos arroja. Como veis, a lo largo de todo este río podemos encontrar bebederos de corzo, como os he dicho antes, entre las 14.30 y las 17. Ya estamos llegando a nuestro animal, que era un nivel 2. Seguimos mirando por si acaso volverán a beber, y a ver la puntuación que nos arroja. Por el tamaño creo que va a ser una plata, efectivamente una plata, 52.90, y vamos a seguir mirando. Pongo el mapa para que lo veáis. Vamos a ver si yo volviera a aquellos que estaban allí, que se han ido cuando he disparado. Y vamos, y ahí tenemos ahí enfrente, a ver si tenemos una hembra. A ver, mira, ahí tenemos un macho y una hembra. Voy a hacer ese lance, y ahí tenemos dos machos. Un nivel 2 y un nivel 1. Voy a acercarme un poquito a la orilla, a ver si puedo hacer el lance. Y si eso cruzamos luego por el puente que lo tenemos aquí a nuestra izquierda. Me voy a tumbar porque está largo, voy a localizarlos otra vez. Ahí tenemos a 1 y 2. Se reconocen los machos porque suelen ser más oscuros que las hembras. Calibramos, apuntamos, respiramos un poquito y... Disparamos a 1 y disparamos al otro. Le hemos dado a los 2, le hemos dado a los 2. Pues ahora vamos a subir al puente y a cruzar el río para recoger a nuestros animales. Volvemos a recargar el arma. Y nos vamos a pegar una pequeña carrera. Ya hemos cruzado el puente, estamos llegando. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Una plata, 55 por 60. Mandamos a Parrete a buscar a nivel 1. A ver si no nos localiza. Vamos a ver. No lo vemos por aquí. O sea que eso significa que no le hemos impactado bien. Pues nada, vamos a seguir buscando las huellas. Efectivamente no lo habíamos impactado bien. Veis que tiene un rastro de sangre muy pequeñito. Y lo tenemos ahí enfrente. Ya Parrete lo ha localizado. Vemos el contorno oceán. Y a ver la puntuación que tenemos. Nos da un bronce. Hubiera sido una plata. 52 con 80. Nos ha penalizado por darle la vértebra. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Y nos vamos a ir a este puesto de aquí para cazar por esta zona. Ya nos sale la animación que sale cuando nos cambiamos entre los puestos. Llegamos al puesto y vamos a bajar hacia la orilla. A ver si puedo bajar por aquí. Aunque está la valla voy a intentar saltar. No, no podemos saltar. Así que vamos a dar la vuelta. Y nos vamos a acercar a la orilla. Venga Parrete, vente conmigo. Ya estamos en la orilla. Vamos a mirar. A un lado y a otro. Y ahí tenemos una hembra. Y ahí tenemos un macho detrás de los arbustos. Eso nos ha resaltado. Pues vamos a hacer ese lance. Calibramos el arma. Y disparamos. Muerte rápida, muerte súbita, doble pulmón o corazón. Y ahora vamos a recoger otros animales. La hembra ha salido corriendo. Vamos a seguir mirando por la orilla de enfrente. Por si hubiera alguno. Pero no vemos nada. No vemos movimiento. Así que nos vamos a hacer una pequeña carrerita. Volvemos a la orilla. No, que yo ya está muy largo. Como digo, la mejor forma de encontrar a los corzos es o bien viviendo o bien en los comederos. Ya vemos ahí reflejado el abrevadero. Ahí vemos otro animal. Ah, una hembra. Una hembra. Y estamos llegando a donde ha sido abatido. Ahí tenemos otro puente. A ver, a ver, a ver si nos localiza. Escuchamos la llamada de advertencia. Miramos, a ver si la vemos. Pero no. A ver, a ver si la ha localizado. Estamos un poquito más adelante. O sea, que nos vamos a pegar la carrerita. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver. Tenemos un oro. 67,80. Os voy a poner el mapa y seguimos con la taza. Enfrente tenemos otro abrevadero. Voy a mirar. Mira, ahí tenemos un macho. Una hembra. Y otro macho. Está muy cerquita. Voy a decir a la rete que se tumbe. Porque está en medio y nos va a fastidiar. Venga, túmbate un poquito. Quito la mira, puesto que está muy cerquita. Vamos a ver. Tenemos a uno. Disparamos uno. Y disparamos el otro. Los dos animales muertos. Y vamos a recogerlo. Venga, parrete, vente conmigo. Búscamelos, que está en aquel lado. Ya sale parrete corriendo con una asalación. Y vamos a ver la puntuación que tenemos. Madre mía, que ha sangrado. Eso es un doble pulmón. Tenemos un oro. 67,60. Y vamos a recoger al otro. Que tenemos ahí. Vamos a ver. Ya vemos el punto lo que han. Otro sangrado buenísimo. Y tenemos una plata. 55,40. Vamos a mirar. A ver si enfrente vemos algo. No, eso es una piedra. Escuchamos una llamada de advertencia de un macho. Pues vamos a seguir mirando por las orillas. Mira, allí tenemos una hembra y un macho. Un nivel 1. O sea, tenemos dos hembras y un macho nivel 1. Vamos a ver. Vamos a ver. Allí tenemos otra hembra. Están muy largas. Y allí tenemos otra hembra. Y vamos descubriendo a brevadero. Mira, allí tenemos el embarcadero. Voy a intentar hacer el lance. A ese que tenemos ahí. A nivel 1. Está un poquito largo. Pero bueno, de todas maneras lo voy a intentar. Me voy a tumbar para tener mejor apoyo con el rifle. Calibramos. Apuntamos y... Disparamos a uno. La hembra se nos queda quieta. Pues también no. Se nos va, se nos va, se nos va. Mira, no, no. No hemos dado bien. Otro segundo disparo. Otro segundo disparo. El primero no lo habíamos dado en órgano vital. Pero el segundo creo que sí. Puesto que ha sido la carrera. Ya ha caído. Culminado. Bueno, como estamos aquí. Vamos a llegar hasta... Hasta el embarcadero. Y vamos a cruzar el río con la barca. Y vamos a recoger ese animal. Ya estamos llegando al embarcadero. Esto también lo podemos encontrar en Mississippi. Para cruzar del lado al lado. Cuando vais a una barca. Montaros en ella. Y automáticamente os cruza de... A la otra orilla. Y vamos a... A salir corriendo. A buscar ese animal. Ah, todavía nos queda... Nos queda un rato. Así que... Vemos ahí otro abrevadero. No creo que haya muchos animales ahora. Porque esto que... Se habrán... Se habrán espantado con el... Con el ruido del disparo. De todas maneras, vamos a ver. Mira, ahí tenemos una hembra. Pobrecita. Está atenta. Por lo siento. Esta sí va a caer. Le vamos a intentar disparar en el corazón. La tenemos ahí. A ver si levanta la cabecita. Un disparo en el corazón. Y vamos a recogerla. Sabemos que... Que no nos va a dar puntos. No hay trofeo. Hay que salir corriendo a otra hembra. Solamente nos va a dar... Un poquito de monedas y... Y los puntos del disparo. Efectivamente, una hembra. Un disparo en el corazón. Nos da la recompensa en metálico. Y los puntos por... Por rique que hayamos podido obtener. Ya estamos llegando. Que había un buen trato. Y aquí tenemos nuestro nivel 1. Efectivamente, con el segundo disparo... Sí le hemos dado bien. Madre mía. Un buen disparo a la carrera. El primero hemos fallado. Le hemos dado una pata. Y tiene 49,80. Todavía otra hembra sale corriendo. Otras dos hembras que tenemos aquí al lado. Madre mía. Así que os voy a poner el mapa. Para que veáis la zona donde han sido abatidos. Y seguimos cazando. Seguimos por la orilla del río. Vamos a acercarnos. A ver si encontramos agua ahí enfrente. Venga, prácticamente conmigo. Mira, ahí tenemos un macho nivel 2. Con una hembra al lado. Voy a intentar hacer el lance desde aquí. Está un poquito largo, pero bueno. Respiramos y... Disparamos. Un animal muerto. Y otro animal muerto. La hembra creo que ha salido herida. El macho ha sido una muerte súbita. Doble pulmón. Vamos a acercarnos. Porque yo creo que puedo cruzar por aquí enfrente. Que está el agua somerita. Vamos a acercarnos. Ahí enfrente tenemos otro... Otro abrevadero. Vamos a cruzar por aquí. ¿Veis? Como el agua no es muy profunda podemos cruzar. Aparte que vemos las huellas de animales que han cruzado. Utilizar siempre el terreno para poder cruzar. Mira, ahí tenemos otros dos animales. Un macho y una hembra. Voy a intentar hacer otra vez un doble lance a los dos. Apuntamos al macho. Muerto y súbita. Y apuntamos a la hembra que sale corriendo. Pues nada. Recargamos. Y vamos a recogerlo. Volvemos a cruzar por aquí. Por el medio del agua. Aquí no nos ahogamos. Ya estamos llegando. Vamos a recoger nuestro macho. Tenemos una plata. 56 puntitos justos. Vemos el impacto enorme a mitad de la hembra. Y vamos a decir a Perrete que la busque. Vamos a ver, Perrete. Venga, búscamela. Que se tiene buen salgado. La sale corriendo. Y vamos a recoger nuestra hembra. Que sabemos que nos va a dar 0 puntos. Ya la tenemos aquí. Efectivamente, como veis, 0 puntos. Y vamos a recoger al otro macho. Ya la otra hembra. Que lo tenemos aquí abajo. Más o menos por ahí. Así que vamos a por ello. Seguimos corriendo. Ya estamos llegando. Vemos a nuestro macho. Tenemos una plata. 55 con 80. Y solamente nos resta coger a la hembra. Venga, Perrete. Búscamela. Buen impacto. A ver si Perrete me la localiza. Ya sale Perrete corriendo. No andará muy lejos con este animal. Vamos a ver. Perrete sigue corriendo. Ya vemos ahí el contorno. Así que detrás de esta pequeñita loma ha ido a morir nuestra hembra. Ha cruzado el camino, la carretera. Ya ve la puntuación que tiene. Como siempre, cero puntos. Y ahora os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido la zona. Y en las zonas que podemos encontrar. Corzos. ¿Veis? En estas zonas de aquí. En los lagos de aquí. En el lago Javier. El lago que está un poquito más para abajo. En ese laguito de ahí. Incluso en todo el río. Todas las riberas del río. Y voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.